ahi esta 400 no te viste que pedo wey poker face a huevo al chile chiblir, maurilio ahi se ven las fichas son 400 a huevo carlos que opinas que me la van a pelar wey mira con esto wey con eso van a eh wey quien chingados es el dealer wey ah esta haciendo el paro no es que yo estoy igual que gordo pero yo no se quien lo voy a repartir estoy igual que gordo es que yo pregunte porque los tres los vi contando fiches y que le estan pedando al vivo el vaso wey es que no se ve si es tu madre si? quien es dealer quien es dealer gordo yo yo soy dealer wey y espien y espien y espien bueno pues yo pongo 8 wey paurilio eh wey pues esta que se vea en la toma wey si que se vea en la tela wey si ya esta pagas 8 pagados dealer quema no de chile no de chile no de chile no de chile descarto los check 4 no de chile pagados Pagados. Se va. Descarto. Cuatro. Dealer abre. Estoy esperando. Pues tú, Lingo. Como su niño, ¿no? ¿Qué dijiste? Su boliño. ¿Qué dice Israel? ¿Sí? ¿Qué tienen? A ver, Díaz. ¡Ya gané en esta, güey! Llegaste a mi final, güey! Un grito, un grito. A Chile, si por mí fuera, vaya al marco. ¡Carlos! Un gusto de llegar a mi final, compadre. ¿Qué pedo en esta, en la final? Pues como quieras, güey. Eh, espérate. A ver, aquí van las recompras, y lo de todo. Falta una de donde, güey. Una recompra de donde. No. ¿Y lo puedes hacer? Yo pague la recompra. Ahí está. Sí. Un 20, güey. Yo pague mi recompra, Carlos. Ah, no, no soy yo, güey. ¿Cuánto va a ser? Pues, que esté un poco más el ganante, ¿no? Pero, ¿cuánto hay aquí, güey? Se supone que va a ser. ¿Ya te vas, güey? No, no, güey. No, no, no. Debo dos pesos. Ah, no, no, no. Espera, espera, espera. ¿Qué dice ahí, compadre? ¿Por qué? Dos pesos. Dos pesos. ¿Por qué? Eh, eh. Pídeselos a tu compadre. Mi compadre está dormido ya, güey. No sé ni cómo morir. No, 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 no. Que se acaba, está al baño. ¿Sesenta, 120, te parece? ¿O quieres que sea? No. Como estaba antes, que era. ¿Qué le hampiado? ¿Cuál era la otra? Pues que nomás llevaba al doble. Cuando quieran jugar, ¿verdad? ¿Ese llevaba a qué? El doble. ¿Cómo va? ¿De sesenta a ciento veinte o...? ¿O qué? A ver, este güey se llevó sus veinte. Si queda en segundo lugar, se llevaba que sesenta. Sí. Y el otro ciento veinte. Sí. Y si no es así, ¿cómo queda? No sé cómo lo quieres poner tú, güey. Puede no. Fue un ciento ochenta, ¿no? Tú vas a chip líder, güey. Tú decides. Sosenta y veinte, ¿no? Güey, este güey ya no puso sus veinte. Debería ser doscientos. ¿Sabes cuántas? Sería veinte, siguen sesenta. No, no, no. Cien y sesenta, dice. Güey. Esos ciento ochenta, güey. Chingada. Esos ciento ochenta ya es para ti y para mí, güey. Ya se lo plantea entre tú y yo. Este vato ya se llevó sus veinte. No puso veinte pesos. ¿Ochenta ochenta o sesenta y ciento veinte? Ah, pues mi está los ochenta y ochenta y ochenta, yo. Sí, olinas llame. Sí, ocho. Son ochenta ochenta. Son ochenta. Ochoenta y ochenta y ochenta son 160. Ah, no. Noventa y noventa. Noventa y noventa, güey, y lo vamos a olinas. Pues mi está bien, pues no va a tomar ir, güey. Sí, güey. Noventa y noventa, güey. Polines. No vas para ver quién gana, güey. No vas para ver quién gana, güey. Pero como quiera no vale triunfo así, güey. No, güey. Si valió, güey. Si vale, güey. No fue tablas, güey. No, 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 déjalo Carlos, espérate, déjalo igual 90 y 90, pero juegalo Dijiste puro Solín Ah, no, güey Eh, güey, pero, ¿no vamos a jugar otro, güey? No, no sé, güey, nadie va a querer, güey Y es bien, Maurilio levantó Carlos levantó Y esto me gusta más un verbo, güey Olín, olín Pero no me la va a pagar, güey Espérate, ¿cuánto es? ¿cuánto es? Vamos a subirle, ¿no? Bueno, está en 4, 2, 4 3, 600 ¿Quién es quién? Espérate, Saba, espérate, estás estorbando la imagen Espérate, espérate Hombre, eres la tutela, güey Pues es lo mismo, güey, en ambos, güey Bueno, yo subo la imagen ¿Cuánto es? ¿6 más? Con la izquierda, Maurilio paga Y... ¿Qué hablan? No, tú eres small Bueno, ya, Olín Sí, sí lo tienes, sí lo tienes ¿Qué chingues son padres, güey? Olín, ¿qué traes? 29 10 Primer lugar Ahora sí, ándale Espera, espera, espera Muy buena, compadre